¿Qué es la Comisión Interpoderes? Esta es una comisión interpoderes donde están representados el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Poder Ejecutivo y el Legislativo. El Legislativo son cuatro integrantes, dos por la mayoría y uno por cada minoría. El Ejecutivo, que es el punto más importante, sí o sí deben ser dos representantes de salud y uno de cualquier sector del Ejecutivo. El objetivo principal es la revisión de nuestra ley, la 2440, la Ley de Salud Mental de la Provincia de Río Negro, y nuestras atribuciones son modificar la ley, poder recibir y escuchar planteos desde distintos puntos de vista que tengan que ver con aportes, con revisión, y luego de un trabajo, digamos, periódico, poder aportar para la modificación de nuestra ley. En este momento tenemos la segunda reunión, ya con una tarea clara que tiene que ver con la modificación de algunos artículos, y el punto principal que nos ha convocado es si es necesario o no un órgano revisor, un órgano que desde afuera pueda hacer una evaluación permanente de lo que tiene que ver con el desarrollo de las actividades dentro de los equipos de salud mental de la provincia. Gracias. 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 Gracias.